El Duente Verde lo hizo, yo no tuve nada que ver Ya no dejes que se apodere de mí Ya dame las gafas Debí saber que Oscar no tendría el valor de matarte Brillante pero holgazado No te vayas, que no te vayas Es tu turno, forzada No puedo hacerlo Gran poder conlleva una gran responsabilidad Esto no habría pasado si tan solo me hubiera hecho caso ¡Mirra Nueva York! ¡El hombre araña volteado! No hay como estar en casa Necesito tu ayuda Claro, el buen hombre araña No puedo con los dos, yo solo lo Y tú, me traicionaste, Peter Y si me dieras tú Entonces, ¿qué vas a querer? ¿Qué vas a la gente? ¿No se la quitas? Quiero eso en mi conciencia ¿Es que no te has enterado? Soy el alguacil de esta ciudad Yo diseñé esta red eléctrica ¿Uno ha llamado Chipita? ¿De dónde salen estos sociales? ¿Eso te gustó, amiguitos? ¡Eso matarme! ¡Y se mató al intentando! De un lado para otro, salvando a ansiadas Discutiremos esto luego, solo Hola a todos Te voy a seguir Te voy a seguir a todas partes Tus mentiras se acabaron ¿Y a ti qué te importa eso? ¡Pobre Peter Parker! ¡Quiero al hombre araña!